Esta disciplina que recientemente fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional es práctical de nuestro estado, siendo Tarija uno de los principales semilleros por lo que el equipo tarijeño se viene preparando para los torneos más importantes de la gestión. En julio tenemos el campeonato internacional aquí en Tarija con más de 500 competidores con 5 o 6 países presentes, en agosto tenemos el mundial de junior y veterano en Velozucia quiere decir juveniles y veteranos y en octubre tenemos el sudamericano en Buenos Aires, Argentina. Bolivia tras una etapa de formación intensa y en razón de los resultados obtenidos en los torneos de la pasada gestión logró obtener sitiales de preferencia en esta disciplina a nivel internacional. En el panamericano en la clasificación general estamos en cuarto lugar, estamos hablando de 21 países que participaron y ubicamos la cuarta posición, entonces creemos que estamos haciendo bien el trabajo es un trabajo que hacemos todos los días del año. Cabe destacar que otro de los objetivos que tiene la dirigencia del Tecondo ITF es tener una buena representación en los Juegos Sudamericanos a desarrollarse en Cochabamba este mayo próximo.